Se trata por estar concentrado en el Steam y no en el Fortnite ¡Sati! Deja que me jure, porque no se va a tumbar ¡Uy! ¿Viu? ¿Se apagó? Eh, no me mates antes porque me... Recuerde que no se va a tumbar No se va a tumbar Brother, dante... Casi te elimino, brother, de amigos, porque está eliminando amigos Pero, me acorde que... los quise eliminar ya me volví a eliminar entonces los dejé a mis amigos y me acordé de ti me van a matar mira 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 tengo a santi pero como le hagas así que como le hagas así eres un bro gracias gracias y no se como le hago no se va a tumbar no se va a tumbar no 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 si me escupé ah no si me uh me salvé tiralo no 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 era estado chido chido que ahora hicieron una buena aquí lo voy a lo voy a lo voy a yo juego esta partida me voy a ir a jugar con un amigo un gatito creo que ya casi me quedo aquí mmm ok yo me quedo con Dante ya se abro baño no Dante que? si me cae bien es Dante no 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 donde carajo estas? te voy a encontrar reciben dos no hay launchpad no no que me tire no que me tire no que me tire ven 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 no hace falta rugeárselo Aidan no hace falta rugeárselo Aidan no hace falta rugeárselo Aidan bueno gracias bueno adios adios quiero adios yo tambien adios 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 creo que ni siquiera está jugando solo está quieto entonces pues no voy a... Impostor me agarró por atrás mientras estaba construyendo. Impostor me agarró por atrás mientras estaba construyendo, capo. Ah bueno. Yo lo he visto a matar, pero yo sé que me... Yo sé que me vas a... Ahora, 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 ahora yo tengo el honor de decirte que sos un... Oh, 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 oh. ¡Dónde estás caída! Espera, 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 espera! Ey! Ey! ¿Y impostor, vos sos jugador de play o de combo? Antes jugaba en jugar Ahora sos de combo No, antes jugaba en combo ¿Qué lag? ¿Qué lag me dio? Ya me pidieron jugar pero ya estaba cansado Ya soy de un lado de la mañana y yo me tengo que levantar temprano para almorzar Ya entreno un poco mañana y después de las 4 tengo que hacer cosas también acá en la combo Fuera de lo que es streaming, edición y gaming Y bueno, cosa mía Y bueno, gente, gracias a todos los que estuvieron acá, la verdad Lo veo mañana, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!